Bueno, un día como hoy, la UNESCO declaraba a toda la isla de La Palma Reserva Mundial de la Biosfera hace 20 años, ¿no? ¿Cuántas cosas han pasado en los últimos años? Y sobre todo, durante el último año, ¿no? A la isla de La Palma. Y hoy, este aniversario, no solo estamos celebrando los 20 años, estamos celebrando que nos volvemos a ver las caras, volvemos a generar sinergias y yo creo que también celebramos el giro, que desde el cabildo de Insular hemos sido capaces de darle a la Reserva Mundial de la Biosfera siendo una entidad más cercana al cabildo, una entidad más cercana a sus asociados y creo que buena muestra de ello es estos días que se están celebrando aquí con diferentes actividades, con nuestros asociados a la Reserva y que ojalá seamos capaces de seguir teniendo una isla sostenible, respetuosa con el medio y que esta marca nos siga dando el valor que tantas alegrías nos ha dado la isla. Muy bien, pues celebramos el 20 aniversario de que La Palma es Reserva de la Biosfera pero también me gustaría recordar que en el año 1983, concretamente el 30 de junio, que hará ahora el próximo año 40 años que la figura de Reserva de la Biosfera está en la isla de La Palma. A partir del año 83 hasta ahora, pues ha ido sufriendo sucesivas ampliaciones hasta conseguir que la ira en su totalidad sea Reserva Mundial de la Biosfera y hemos ido también intentando superar retos. Ahora estamos inmersos en que se conozca muy bien qué es la Reserva de la Biosfera y aparte de eso, salirnos un poco de lo conceptual y digamos que actuar en los municipios a través de recursos que hemos ido captando y a interactuar con los desalentamientos. Pasar de lo que es, digamos, lo conceptual y a llevarlo a cabo con acciones tangibles en las que podamos demostrar que las Reservas de la Biosfera son verdaderos laboratorios de sostenibilidad. Gracias. Gracias.